¿Falso amor? Nicky Nicole le hace cara de asco a beso de Peso Pluma en concierto. No hay duda de que una de las parejas más destacadas y controvertidas del 2023 fue la conformada por el cantante jalisense de música regional mexicana Peso Pluma y la rapera argentina Nicky Nicole. Antes de confirmar oficialmente su noviazgo, ambos fueron objeto de intentos comentarios, especialmente la intérprete de 8AM. Desde que comenzaron a dar señales de que estaban en una relación, la propia originaria de Rosario, Argentina, negó tales especulaciones, mientras que el también conocido como la WP se mostraba muy enamorado, provocando la indignación de los mexicanos hacia la famosa. Lo que generó más la furia de los seguidores del intérprete de Ella Baila Sola fue que durante una presentación Nicky Nicole negara públicamente haber besado a Peso Pluma en pleno concierto, lo que la llevó a ser criticada en redes sociales y etiquetada como una mujer hipócrita. Sin embargo, han pasado algunos meses desde aquel desafortunado incidente y la pareja ha demostrado estar más enamorada que nunca, o al menos eso se creía, ya que recientemente la intérprete de Por Eso Bebé volvió a desairar a su novio en otro concierto. Pero hey, antes de continuar, le recordamos visitar nuestro portal web, lamejor.com.mx, ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Los quiero mucho, mis comadres y compadres favoritos, seguimos con el chisme. El desaire tuvo lugar durante una presentación de la cantante argentina, quien había invitado al escenario al llamado WP para interpretar una canción a capela. En el video que circula por las redes, se observa como Nicky Nicole se inclina hacia atrás con gesto de desagrado, justo cuando Peso Pluma se acerca para besarla. Esta acción provocó que los fanáticos del mexicano la señalaran intensamente en las redes sociales. Como era de esperarse, los fans interpretaron el gesto como un rechazo, aunque solo duró un segundo, ya que luego es Nicole quien busca peso para darle un beso tierno. No se puede inclinar más hacia atrás Nicky Nicole porque se cae. El asco que le tiene es impresionante. Si se inclina más hacia atrás, le piden pasaporte al entrar al otro país. Imagínate tener su dinero, su fama y andar arrastrándote por alguien que claramente no te quiere. El chico está aferrado, aunque no lo quieran. Son algunos de los comentarios que se pueden leer entre las reacciones. Hasta el momento la pareja no ha reaccionado ante las fotos que circulan en redes sociales, criticando la actitud de Nicky Nicole hacia Peso Pluma. Se sabe que los novios evitan hacer declaraciones directas a la prensa sobre especulaciones de un romance falso. Y prefieren expresar su amor ante su público, quienes lo agradecen. ¿Cómo ven, comadres? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismesitos y no olvides descargar nuestra aplicación, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales, para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo soy Adrián Sierra La Bomba, aquí nomás en la mejor FM 97.7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!